¡Suscríbete al canal! Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 93 y bueno, vamos a dar inicio a este programa con unas chicas que nos traen una bonita presentación. Adelante, iniciamos. Música 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 No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debí amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Más que ayer. Mucho más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. Bueno, ya estamos de regreso aquí nuestros alumnos, y bueno, ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica Número… 93. Con más ganas, chicas, que se escuche, las chicas de la Escuela Secundaria Técnica Número… 93. 93. Ok, muy bien, chicas, bueno, ya vimos la presentación de cada una de ellas, unas nos deleitaron con unas canciones en violín, y otras chicas, pues nos cantaron, pero vamos a platicar un poquito más, pero antes, vamos a iniciar por presentarnos. ¿Nos pueden decir su nombre, por favor? Yo me llamo Perledit. Ok. Madeleine. Ok. ¿Tú? Shelley Denis. Y tú. Ok, muy bien, chicas, bueno, pues felicidades, lo hicieron muy bonito. Y bueno, platíquenme ustedes, ¿de qué grado son? Nosotras dos de tercer grado. Ok, ¿y ustedes? Yo soy de primero. Y yo de segundo. De segundo. De tercero, de primero y de segundo, bueno, tenemos de todo un poco, bueno, las chicas de tercero, espero que hayan disfrutado de venir aquí, porque ya se van. Esperamos que vaya muy bien. Bueno, chicas, vamos a empezar con ustedes. ¿Ustedes desde hace cuánto cantan? Bueno, yo, a mí nadie me enseñó, pues de por sí nadie me enseñó. Y yo siempre me regañaba mi madre porque siempre estaba cánti, cánti, cánti. Ay, cállate. Ay, cállate. Sí. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos. Vamos a seguir, tú nos puedes platicar, este, ¿desde cuánto, hace cuánto que cantas, o por qué te gusta cantar, o desde chiquita igual, o...? Pues empecé a cantar desde los cinco años, mi papá es músico, y pues de ahí viene, pues, del canto, ¿no? Ok, muy bien, bueno, vamos. Ok, muy bien, bueno, vamos a seguir platicando, este, han tomado, tú me dices que no, o sea que empezaste a cantar solita, ¿no? Pero ¿nunca has tomado clases de canto o algo así? No. ¿No? ¿Y tú? Sí. ¿Sí? Entonces me imagino que con tu papi, que es músico, igual te has de poner a practicar y ese tipo de cosas. Sí, todos los días. Ok, me parece perfecto. Bueno, ¿tocas con tu papi en algún grupo o algo así? Este, sí, en una orquesta, este, y pues lo acompaño siempre a cantar. Ok. Y es director de orquesta. Ok, muy bien. Y tú, este, ¿tomas algunas clases o te gustaría tomar clases o algo así? O solamente en la escuela así, en festivales has participado o algo así? Pues nada más fue en una despedida que cantamos también las dos, es más que cantamos las dos, que nada. Y nada más fue para despedir a una maestra ahí. Ok, que prácticamente es con ella con la que has empezado a practicar esto del canto. Sí. Ok. ¿Y han tenido presentaciones dentro de su escuela en festivales como 10 de mayo, Día del Maestro? No. ¿No? No. Entonces, pero dentro de su escuela ¿tienen algún momento para practicar juntas? ¿Sus maestros les brindan algún espacio? ¿O de repente que están juntas en recreo o algo así? ¿O a la salida de, vamos a mi casa, vamos a practicar? No. No. ¿No? Bueno, pues para no practicar, creo que lo hicieron muy bien, chicas. Felicidades. Espero que ellos se hayan divertido aquí en este espacio y que antes de haberse ido, bueno, de irse de escuelas secundarias técnicas, hayan vivido esta experiencia. Gracias. Ok. Bueno, vamos de este lado con ustedes, chicas. Ustedes, tú me dijiste que eres de primero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a platicar contigo. ¿Tú vienes o perteneces a una fundación? ¿Me platicaban? Sí, yo soy de la Orquesta Esperanza Azteca, Ciudad de México Norte. Está ubicada en Valderas. Ok, muy bien. Entonces, ¿tú desde hace cuánto tiempo perteneces a Azteca? Voy a cumplir cuatro años tocando el violín, desde que empecé en la Orquesta de Clalpan y después ahorita estoy en la de Valderas. Ok, muy bien. Entonces, ¿esto de tocar el violín siempre te ha llamado la atención o como desde qué edad empezaste a decir o te entró la inquietud de decir, ¿sabes qué mamá? Quiero tocar el violín, quiero aprender a tocar el violín. Pues sí, desde chiquita me llamaba mucho la atención aprender a tocar el violín y desde los nueve años empecé yo a tocar el violín en la orquesta. Ok, muy bien. Y bueno, ¿es algo que te gustaría seguir practicando? Es algo así como que digas, bueno, terminando, voy a seguir la secundaria, pero terminando la secundaria, ¿te gustaría seguir practicando esto o meterte, por ejemplo, a la Escuela de Bellas Artes o algo así para seguir estudiando? Sí, de hecho mi meta es ser músico y presentarme en lugares importantes. ¡Órale, qué padre! Bueno, de este lado tú también tocas el violín, tú eres de segundo, ¿verdad? Ok, ¿nos puedes platicar un poquito acerca desde hace cuánto tiempo practicas esto? Hace cuatro meses que llegué a la orquesta Fundación Azteca. Antes yo tocaba en una iglesia pero me tuve que salir de ahí y ahora estoy en la orquesta Esperanza Azteca de Tlalpan. Ok, entonces tú también empezaste, ¿estás dentro de qué? ¿Qué me dijiste, que es una fundación? Sí. Fundación Azteca, ¿también estás dentro de ella? ¿Y ahí se conocieron o se conocieron de ahorita en la escuela? En la escuela. ¡Órale, qué chistoso, ¿no? Que están en la misma escuela y pertenecen al mismo grupo y tocando el mismo instrumento. Bueno, ¿tú desde qué edad me dijiste que empezaste a tocar el violín? Hace cuatro meses. ¿Hace cuatro meses? ¡Órale, pues felicidades! Para tener cuatro meses tocando el violín lo hiciste muy bien, te felicito. ¿Y piensas seguir practicándolo más adelante? Sí. ¿Sí? Sí. Me gustaría ser parte de una orquesta más grande. Ok, muy bien. Y bueno, ¿tus papis qué te dicen acerca de esto de, oye hija, por qué te interesaste en aprender a tocar el violín? ¿Qué te dicen? Pues ellos me apoyan en mi decisión que es tocar el violín y me dan los recursos necesarios para poder ir a practicar y que me enseñen. Ok, muy bien. ¿Cuál fue tu inquietud por decir quiero aprender a tocar el violín? Porque lo viste, no sé, en alguna película o viste a algunas personas o alguien te inspiró para hacerlo. Un día fueron a tocar la orquesta de Denise a la 93. Ok. Entonces, yo empecé a pedir informes y me enteré que estaba muy cerca de mi casa. Entonces, pues me animé a ir y escogí el violín para tocar. Ok, muy bien. Bueno, ya estamos a punto de despedir el programa, pero bueno, las felicito por lo que nos presentaron el día de hoy. Espero que les haya gustado estar en este espacio de IGES TV. Y bueno, antes de irnos vamos a mandar nuestros saluditos, chicas, a quienes ustedes gusten. Empezamos contigo, ya que tienes el micrófono. Saludos a tu mamá, a tu papá, hermanos, hermanas, toda tu familia. A mi mamá, a mi papá y a mi abuela y a mis dos hermanas. También a la Escuela 93 y a la Orquesta de Tlalpan. Ok, muy bien. Y de este lado, tus saludos. Yo les quiero mandar saludos a lo que es mi familia, a la Orquesta de Balderas, a la de Tlalpan, en particular al primero B y a la Secundaria Técnica 93. Ok, muy bien. Y de este lado, chicas, sus saluditos. ¿Para quién? Le mando saludos a nuestro grupo Tercero I y a la Escuela Secundaria Técnica 93 y a mis papás y a mi hermana. Ok, muy bien. ¿Y por último? Yo también al grupo Tercero I. ¿Van en el mismo grupo? Sí. Ok, entonces son compañeras de canto y de salón. Ok, muy bien. Bueno, a las chicas de Tercero les deseamos suerte en su próximo examen de Comipem. Esperamos que les vaya muy bien. Y bueno, las despedimos. Quizás es el último programa en el que están con nosotras. Espero les haya gustado. A ustedes, chicas, esperemos que nos vuelvan a acompañar nuevamente y que nos traigan otras melodías más adelante. ¿Les parece? Bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Bueno, también agradecemos a los papitos que traen a sus niños aquí, que nos están acompañando. También a la profesora que nos está acompañando, quien apoyó a las chicas para preparar esto. Y bueno, cerramos transmisión el día de hoy. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos aquí en EGES TV. Recuerda que EGES TV te va aprendiendo. Pero no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos brinda las facilidades para la realización de este y de otros programas, tanto de radio como de televisión. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós chicas. Adiós. 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 Adiós.